Que Raquel Argandoña le dejó a Kel Calderón y ella reprodujo en sus redes sociales. Así es Ale, porque Raquel Argandoña tiene la tradición y la hizo presente en esta Navidad de escribirle una tarjeta a todos sus invitados. Entre los invitados estaba su hija Kel Calderón y Kel sube un video donde nosotros le sacamos un pantallazo y decía esta frase después de decirle que era su orgullo, que le decía mucha felicidad. Ahora Raquel Argandoña le escribe al terminar la tarjeta navideña, ojalá antes de partir podamos disfrutar de una Navidad todos juntos. Lo que trae a la palestra nuevamente el gran dolor de Raquel Argandoña, lo que nos hace sentido de por qué tanto llanto en su programa Bienvenido, ¿cierto? Por no poder tener a sus hijos reunidos en esa cena navideña. Habrá tenido la esperanza Raquel de que en algún momento, no sé, me imagino que en este caso nada. Ahí estamos viendo la tarjeta Ale. Que es un monito de nieve, donde están estas palabras que nos comenta Michael en la bufanda del monito de nieve. En la bufanda, claro. Ahí escribe, de hecho, la carta completa dice, Kel, te deseo toda la felicidad del mundo. Eres mi orgullo. Ojalá antes de partir podamos disfrutar de una Navidad todos juntos. Te amo, mamita. 24 de diciembre del 2018. Se nota que iban bien los lentes de contacto, ¿viste? Ahora puedo leer bien. Y eso es la reflexión que he hecho. Muchas personas seguramente lo vivieron esta Navidad también, esta Nochebuena. Que son como las instancias para reunir a la familia. Pero a veces, lamentablemente, la familia o por distancia o por peleas muchas veces tontas, no pueden compartir una cena. Y ese es el gran dolor de Raquel Argandoña. En este caso, es una pelea, efectivamente, como bien tú dices, Michael, lo que tiene alejado a los Argandoña, a Calderón Argandoña, digamos, y que lamentablemente hace que Raquel no pueda pasar los dos días con sus hijos, Roberto. Sí, es fome, porque llegó el viejito a la casa de los Argandoña y nos situó a la familia. No, Lolo Peña no fue. No, 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 no digo Lolo Peña. Después Raquel, después Raquel te va a retar. Feliz Navidad, tía Raquel. Me va a enojar contigo. Y yo siento que acá lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, lo importante que suena esta fecha para Raquel Argandoña, lo sensible que se pone y obviamente que le gustaría y le encantaría poder reunir a toda la familia. Incluso yo creo que es una fecha más importante que su cumpleaños, al momento de estar con la familia, creo yo. Y nada, ojalá se pueda cumplir el deseo de que él, yo creo que los problemas siempre se pueden solucionar y es mejor solucionarlos en vías y después no arrepentirse. Qué buena reflexión esa. Eso es importante reflexionar, ¿no? Muy buena. Atención, tenemos una invitación a conversar contigo en el Twitter, por supuesto, porque esto que les pasa a los Calderón Argandoña le puede pasar a muchas personas. Sí, es verdad. Así que te proponemos que conversemos. A ver. ¿Usted tiene a su familia dividida en estas fiestas de fin de año? Mire lo que le pasó a Raquel Argandoña. Partimos con nuestro hashtag de hoy, intrusos adelante. Venga. Natalie Chile, ¿usted pasó su Navidad con su familia? Así es, sí, con mi familia y fue una Navidad muy especial porque nos invitó mi hermano a su casa. ¿Ya? Que siempre lo pasamos generalmente a la casa de mis padres, pero esta vez la pasamos a la casa de mi hermano. Fue muy bonito y entiendo muy bien el anhelo de Raquel, porque siento que no hay nada más lindo después de todo el fin de año, movido, estrés y tantas cosas, que estar con la familia, compartir, reírse, debatir, hablar de distintas cosas. Exacto. Es rico poder hacerlo y sin duda para ella debe ser una gran pena no poder juntar a sus hijos esa noche. Pero yo creo que más adelante lo va a poder hacer. Yo creo que quizás cuando los problemas maduren, cuando no solamente los problemas, sino que también los integrantes de este conflicto avancen psicológicamente y maduren, puede ser que los pueda sentar nuevamente en la mesa. Eso es lo que anhela Raquel Argandoña. Ahora, claro, en algún momento, ¿será falta de madurez de parte de algunos de los personajes? Por supuesto, falta de madurez, porque uno tiene que saber cuándo dejar de lado, dar un paso al costado, en fechas tan importantes como son el cumpleaños, la navidad. El año nuevo a mí me da lo mismo, pero la navidad es tan importante que lo pasen todos juntos. Yo también lo pasé en familia, había en algunos que otros, no tantas complicaciones como en esta familia, pero de repente hay que también hacer un poquito el ojo más gordo. Es que en todas las familias hay complicaciones, hay líos, hay que saber llevarlo, ¿no? Sí, hay que saber llevarlo. Exacto. En mi familia no se cuece nada. No, ¿qué se cuece nada? No, no me gusta las habichuelas. Choclo, choclo. Papas de huelas. No me gusta ese dicho. Te gustan las habichuelas. Pero ahora también me pasa con esta época y esta fiesta navideña, que por lo general, si nos vamos a la historia de las navidades... Hernán, ¿cómo que no lo pasa con la mamá? Hernán, por lo general, de hecho, no, es como de aquí en esta fiesta, o a lo mejor no sale la foto, Hernán, por lo menos lo que dejó entrever... Más allá de la pelea con... ¿qué él dice? Sí, de antes estoy hablando. Ahora, por lo que él dejó entrever, estaba disfrutando en la playa, ¿cierto? Parece que pasó ahí con su polo la navidad, pero claro, tal vez un llamado, tal vez Raquel Argandoña lo que esperaba no era juntarlos en la mesa, pero un gesto de que efectivamente se pueden superar las diferencias. Yo creo que eso para ella es muy importante y me da la sensación de que hasta ahora no ha enfrentado ese gesto. Pero será que él no quiere, o a lo mejor Raquel, hija, está tan afectada con todas las palabras que dijo y escribió a su hermano, que a lo mejor ella tampoco da el pie como para que él entre... Y tiene todo el derecho a estar dolida también. Porque yo también como hermana estaría muy dolida. Sí, yo nunca había ido con mi hermana así. Ahí está la pregunta del millón. ¿Será que ella no quiere estar con su hermano y no da su brazo por ser? Pero vemos que ella siempre está cerca de su familia. Como que me cuesta creer que sea ella la que genera como el ejercicio. ¿Como la traba? Sí, me cuesta. Claro, también. O sea, como que ella siempre ha sido como conciliadora, incluso también en las publicaciones que ha puesto en sus redes sociales. Exacto. Entonces uno tiende a pensar que quizás ella está dispuesta a generar o entablar una relación con su hermano independiente de los dichos. Uno la ve enrabiada, digamos. Claro, claro. Pero uno no sabe. Puede ser también, o sea, las cosas que publicó Nano, que él está en el lanzamiento de su labial de MAC y justo en ese momento publica esto, lo que genera que la tensión se ponga sobre que él, y no precisamente por el labial, sino por el tema de la relación con su hermano. Entonces puede ser que esté sentida por el momento también, porque no fue en cualquier momento del año la pelea, sino que fue justo precisamente cuando ella iba a lanzar el labial. Y recordemos también, Ale, que si bien Hernán Calderón lo publica en esa fecha que bien señala Alan, a ti, no es la primera publicación de este tipo, o no es la primera persona que publica este tipo de cosas en contra de que el Calderón. Fue una ex de Nano Calderón, quien antes, te hablo semanas previas a que Hernán publicara eso, que había publicado lo mismo en estos juegos de preguntas en su Instagram. Y yo lo dije en su momento, la polola también, no me acuerdo el nombre de Catita en este minuto, pero incluso yo mandé un par de pantallazos en ese momento, porque ella ya lo había publicado contando que él no era tan así. Entonces también yo me imagino, y creyendo en la postura y en la parada que tiene que él, porque creo ciegamente en la postura que ella vende televisivamente, creo que no es una venta y que es real, pero también ella puede haber dicho, Chuta, mi hermano, también hablaba peste de mí con sus pololas. Pero tengo una pregunta, como que en el fondo dejaba todo el mundo en contra mío. No es solo un comentario al pasar. Tengo una pregunta, yo sé que estamos de vacaciones, pero eso lo va a hacer de esta manera. ¿Cómo de vacaciones? Yo no estoy de vacaciones. No, no, los niños, los niños, los niños y niñas, tú vives de vacaciones, Roberto. No, es verdad, yo vivo de vacaciones porque gozo la vida, Michael. Tú eres el gozador. Ay, qué gozador. No es la noche, estáis durmiendo. Estresado. Pero bueno, Calzo. Pregunta. Pero no, ¿le habrá el viejito Pascuero dejado un regalo a Nano de parte de Kel y viceversa? Oh, buena pregunta. ¿Habrá sido eso? Porque yo creo que ahí uno también puede empezar a deducir quién tiene ganas de resolver el problema y quién no tiene ganas de resolver el problema. Se hizo bien descansar, Roberto. ¿Qué es el que estuvo todo el 24 repartiendo regalos a sus cercanos? Por eso pregunto, porque a ver, yo puedo estar muy quizás peleado con algún familiar, pero independiente que no lo pase con él o no, igual si es que ya estoy haciendo las compras, la carta con el viejito Pascuero, que yo compro con el viejito Pascuero. Claro. O un feliz Navidad. Mi familia es muy exigente. No sé, me imagino que por ahí también se muestra el interés. Da lo mismo el regalo que sea. Se muestra el interés y el cariño que puede haber por esa persona. Es decir, independiente de las diferencias, independiente de las peleas, hay tanto cariño que yo me preocupo y me doy el tiempo de buscarte algo. Además, creo que es una buena pregunta. Es un buen tipo de acercamiento también. También. Que uno está alejado de repente. Es que para mí no es fortuito de que él haya publicado este mensaje súper sentido de su madre. Para mí que también es como una especie de indirecta, ya pues hermanito, yujú, ponte las pilas, atina. O sea, este es el deseo de la mamá. Y acá no se tranza, porque mal que mal es tu mamá. O sea, mala suerte. De repente hay que agachar el moño nomás y hacer lo que quiera la mamá. Sí, por más enrabiado que uno esté, yo creo que uno es capaz de agachar el moño. Y lo digo incluso por experiencia personal. O sea, de verdad que a mí me ha tocado estar alejada de ciertas personas de mi familia, pero es absurdo que uno... Si es una noche. Claro. No sé si es una noche, que cuesta una cena. Tampoco tenés que... Tampoco te atraves. Pero ¿sabes lo que yo siento también? Porque pienso que es madurez. Porque cuando tú te das cuenta, cuando eres más maduro, te das cuenta de que la vida se te puede ir en un segundo. Que mañana puedes no estar acá. Entonces si hay un anhelo real de tu madre de estar juntos todos en la Navidad o en algún momento especial tener a sus dos hijos juntos, uno dice, ya bueno, ya tenemos problemas, tenemos conflictos, no nos llevamos bien. Puede ser. Pero, ¿y si mañana no está mi mamá? Claro. O sea, uno dice, bueno, porque nosotros no podemos medir las cosas, ¿cierto? Hay cosas que pasan fortuitamente. Uno dice, bueno, de hecho un familiar como que cayó adelante de él un pastelón de cemento de no sé cuántos, de 10, 15 kilos, cayó delante de esa persona de mi familia. ¿En serio? Sí. Y porque se, no sé, se desprendió del techo. Entonces yo pienso, si le hubiese caído en la cabeza, esa persona se muere. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ¿a quién le vas a alegar? No hay un cernac de la vida, lamentablemente. ¿A quién le vas a alegar? Eso era, llegó tu momento, digamos. Claro. Entonces, lamentablemente la vida es así. Hay muchas cosas que no se pueden medir ni manejar. Nadie se muere el día antes. Entonces, si tenemos solamente esto que es el presente, por adelantado. Ya que estamos hablando de Navidad y entregamos presente, esto es el presente, lo que tenemos, ocuparlo de buena manera y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Ay, pero no estoy de acuerdo. A ver. Perdón, yo lo escuchaba y respeto mucho eso. La Cata, le decían en el fondo el deseo de la mamá, ¿cierto? Y que hay que respetar el deseo de la mamá. Y sí, puedo estar de acuerdo con eso, pero nunca voy a estar de acuerdo en respetar más el deseo de otra persona que el de uno mismo. Y a mí me da la sensación, y agarro lo que tú dijiste al principio, Cata, de que tal vez que él está muy dolida. Yo creo que ella está dolida. Pensando que ella, entonces, ¿por qué va a tener que, en el fondo, perdonar? Un perdón que va a ser más de boca que de corazón, si ella todavía no supera ese momento por el deseo de la mamá o porque es Navidad, yo creo que los procesos, lamentablemente, por dolorosos que sean, y aunque te alejen de ciertas personas en algún minuto, esos procesos hay que vivirlos. Y si tú no sientes de corazón perdonar a la otra persona o reconciliarte con otra persona, Chuta, yo prefiero que no lo hagan porque es Navidad a que lo hagan falsamente. Pero perdón, pero si que él estuviera todavía sentida, no hubiese subido ese mensaje en sus redes sociales. Ahora, ojo, ese mensaje, ella subió un video destacando la carta. Yo le saqué un pantallazo que me costó un kilo sacarlo porque en el video no se alcanza a leer. ¡Qué sapo que eres, Maikel! Sí, perdón, pero que me costó un kilo sacarlo porque no es que ella haya puesto la cámara ahí para que se leyera. Era un gesto a la pasada de, oye, estas son las tarjetas que nos dejó mamá Raquel. Bueno, yo entiendo la postura de Maikel, pero también sabemos que él trabaja con este medio que es el Instagram y claramente le tiró un palo y yo siento que él sí quiere perdonar. Es lo que yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que ella sí tiene ganas de arreglar las cosas y en el fondo siento que es un poco más madura, bueno, bastante más madura mejor dicho, que su hermano y entiende que las cosas se tienen que solucionar ahora, que mañana uno se va a arreglar. Hay cosas que uno hace por los papás que también no implican solo, o sea, no tiene por qué ser el perdón real que está diciendo Maikel, ¿cachai? Puede que tú te toleres, no significa que te perdones realmente. todos los días por tele y puedes compartir. Hay cosas que tienen que ver también con lo que uno lo que uno lo que uno quiere, lo que uno siente en su corazón. Por ejemplo, mira, yo te digo, yo tengo una relación súper difícil con mi hermano, pero nos criamos juntos, no puedo dejar de quererlo.